...de quedarse con este torneo y se desquita con una victoria 5 a 0 frente a Ramplas Unions el primero de Canap y se encuentra el segundo de Luis Romero el número 9 que festeja con su gente este partido se disfrutó el sábado ante una buena cantidad de público el tercero de Barilco un ex jugador de Nacional, el cuarto de Andrés González que repite, atención con esta jugada Andrés González, desde el medio campo ve adelantado a Jorge Seré, muy vinculado con Nacional, es un golazo estupenda definición para terminar con goleada Peñarol su participación en este torneo y después del festejo, la retribución de los jugadores Pablo Benguechea para el público Mirasol la gente alentó durante y después del partido a Gregorio Pérez, el técnico de Peñarol esto fue el domingo, la salida de Nacional 50.000 espectadores nadie o pocos esperaban finalmente el triunfo del tricolor en el campeonato el primero de De Sousa a esta última fecha llegaba puntero rentistas por debajo Nacional y se dieron todos los resultados para la gente del bolso el segundo va a ser de Ojeda ¿De Ojeda? No, que Ojeda Uri Alves, el ex hombre de Independiente que está facturando, está convirtiendo goles en las últimas jornadas los hombres de Nacional los hinchas del bolso y judo iban a gritar y lo iban a hacer propio el segundo gol de Ojeda para Danubio el primero es de De Sousa frente a rentistas hasta aquí el puntero este último es de Ojeda y la gente de Nacional ya festejaba en el centenario con la bandera de Rubén Sosa después de cinco años Nacional festeja luego de la seguidilla lograda por Peñarol el clásico rival el principito ya príncipe Rubén Sosa con su gente mentira el ritmo de esta milonga que es la milonga que pone dinero se haría y mg rafría con su gente mald증 Sul marnござ Parker está escrito vierto de Border de Dire de Dire de confidence real el lobo su público cada día tenero más oh 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 al ALE ven turneses ¡el deseenzo adentro! No puedo parar! Me rapé cuando llegué a casa, mi señor me rapó Mañana, el martes, los compañeros se van a cortar el pelo Así que es una promesa que hicimos todos juntos por este campeonato Y bueno, contentos ¿Quién lo va a rapar a los otros? ¿Quién va a ser? Rubén Sosa que se rapó después de la victoria